Primera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su efímero teatro transmediado que por única ocasión presenta su espectáculo poco mágico, dudosamente cómico y desafinadamente musical, Cardenché, directamente de ese territorio con forma de cuerno de la abundancia que algunos llaman México. Esta es primera llamada, primera llamada para comenzar, primera. Gracias. Gracias. Segunda llamada, Cardenché, toma su nombre de un canto popular a varias voces y sin instrumentación, característico del desierto lagunero, al norte de México. Su nombre refiere a las espinas del cardo, que al tocarlas se clavan en piel y duelen, pero duelen más al querer sacarlas, porque se clavan más profundamente. El Cardenché es, pues, un canto que habla de dolores y es también un canto de hombres, de campesinos, que tras terminar su jornal se juntan para beber sotol y cantar sus dolencias. Esta es segunda llamada, segunda llamada, para comenzar, segunda. Gracias. 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 Tercera llamada, favor de tomar sus asientos, desactivar sus cámaras y micrófonos, y apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo vibrador y aguardarlos donde se sientan más rico. Al final de la función, si aún no se han dormido o de plano no se han ido, podrán charlar con nuestro invitado y tirarle todos los jitomatazos virtuales que deseen. Esta es la tercera llamada, tercera llamada para comenzar. Tercera, comenzamos. El día de hoy presentamos a Sebastián Liera, Tlatuqueque, trabajador de la palabra. Trabajo en red, cooperativismo y octoacción. Trabajo en red, cooperativismo y octohin María. En un pueblo enterrado, había un restaurante ya un día y un día de hoy presentamos una Que hoy está empolvado, en aquel restaurante, había una mujer callada, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Todos los días, todos los días, trabajaba, trabajaba y los trastos refregaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Soy hijo de Marilú, hija de Erika y de Carlos, y de José Sebastián, hijo de Socorro y de Nicolás. Soy hijo también de los sismos que en 1985 devastaron la Ciudad de México, del fraude electoral que en 1988 inauguró el salinato que aún desgobierna en estas tierras, y de la insurrección zapatista que en 1994 hizo público su paso muy otro. Mi herencia familiar más inmediata comienza con mi madre y mi padre, naciendo y creciendo en familias pobres, que cada quien su historia, cada cual su modo, terminaron expulsándoles a la capital del país. Mi madre, una mujer chiapaneca que tuvo que hacer de todo para recuperar a su primera hija, arrebatada por su primer marido. Mi padre, un trabajador telefonista potosino por más señas, el segundo o tercer marido de mi madre. Mis raíces abrevan, pues, del sureste y el altiplano mexicanos, pero nací en la Ciudad de México. Soy lo que acá llaman un chilango, esos de los que en varias partes del país la gente convoca a disqueacer patria, matándonos. Y a todo aquel trabajador que pasaba por allí de terminar su labor, Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba ahí. Los hombres se marchaban, la mujer callada, trabajaba, trabajaba, trabajaba y los trastos refregaba. Sonriente y callada, sonriente y callada. Nací cuando Marilú y Sebastián vivían en la Colonia Obrera, una de las más populares de la Ciudad de México. De la Obrera nos fuimos a la San Rafael y de allí al barrio de la Candelaria y de allí a la Guerrero. Y de allí, de nuevo, a la Candelaria. Con cada mudanza nacía un nuevo hijo, o casi, y con cada nuevo hijo la transhumancia se fue haciendo costumbre. En 1985, cuando yo tenía 10 años de edad, dos sismos arrancaron mis raíces y la transhumancia se volvió autoexilio. Así, migrante en mi propio país, viví el final de mi infancia en San Luis Potosí y la adolescencia en Querétaro. Dos de los estados con sociedades más conservadoras que suelen estar gobernados por la derecha, donde mis sueños de niño chilango de ser futbolista quedaron pegados con cinta adhesiva en la pared de mi cuarto para convertirme en chalán de electricista mientras me escapaba para entrenar baloncesto en San Luis Potosí o natación en Querétaro. En 1988, estando aún en Querétaro, mi país vivió uno de esos acontecimientos históricos que algunos llaman bisagra porque marcan un antes y un después. Un fraude electoral de proporciones tan descaradas como gigantescas que popularmente se bautizó como la caída del sistema. Para mí, un adolescente de 13 años, aquel fraude electoral vino a configurarse como la evidencia más descarnada de un sistema político no sólo mentiroso, no sólo ladrón, un sistema criminal que se había venido incubando y del que años más tarde veríamos sus efectos más atroces a lo largo y ancho de un territorio donde la muerte se pasea sin pedir permiso. Un territorio convertido en una enorme fosa clandestina de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Y en esa fosa nacional que tenemos por país, la trasumancia y el exilio vueltos costumbre, acaso inercia, continuaron su paso y hasta el desierto lagunero enclavado en los estados de Durango y de Coahuila como plantas rodadoras, llegamos cuando yo tenía 15 años. Chamizo o voladora en el norte de México o Estados Unidos, donde también se la conoce como Tumbleweed, la estepicursor es una planta famosa. Protagoniza esas escenas de las películas gringas de indios y vaqueros en las que todo ha quedado desolado después de que los vaqueros, con ayuda de la caballería, que luego serán los rangers y después, más tarde, los marines, han terminado por despojar a los indios de sus tierras hasta rinconarlos en reservaciones. El viento las arrastra de un lado a otro a lo largo del desierto y sus semillas y frutos, conocidos como diásporas, se sueltan y quedan desperdigados por todos lados. Y una vez que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de una cauda alado chacal, llegó un joven que era hijo de una cauda alado chacal, quiero ron. A la mujer callada, las sonrisas se le desdibujó. No, señor, aquí no se sirve ron, señor, aquí no se sirve ron, señor. Vieja, sucia y fea, te voy a escupir la cara, quiero ron. A mis amigos y a mí sirvenos ron. No, señor, aquí no se sirve ron, señor, aquí no se sirve ron, señor. Mi madre es hija de campesinos, los dos adventistas del séptimo día. Cuando mi madre tenía unos 17 o 18 años, un joven cacique de la región, el norte de Chiapas, la pidió a mi abuelo como esposa y mi abuela la dio. Nunca nos ha dicho mi madre cuánto pagó aquel joven cacique para que ella fuera su mujer, quizás nunca lo supo. Lo que sí nos ha platicado es que el joven cacique salía de la recámara matrimonial las noches previas a las bodas de uno de los peones con una de las muchachas para ejercer un sudisque derecho de pernada cual señor feudal. Cuando mi abuela, la mamá de mi mamá, conoció a mi abuelo, el papá de mi mamá, y se quiso casar con él, era católica. Su madre, de los Velasco que suelen gobernar de tanto en tanto el estado de Chiapas, le dijo que si se casaba con ese hombre que no era dueño más que de las manos con que trabajaba la milpa, se olvidara de que tenía familia. Así, Chuy, que Jesús es como se llamaba mi abuela, dejó familia, religión y nombre para ser rebautizada como Érica. Pues, ¿qué es eso de que una mujer se llame como el hijo de Dios?, dijeron los adventistas. Carlos, mi abuelo, era hijo de Ovidio y de Raquel. En casa, mi madre y sus hermanas no suelen hablar mucho de ella. Una mujer, dicen entre susurros, hermosa, de grandes pechos y cabello irsuto, que la gente pensaba que era originaria de Cuba. La historia de Raquel es un poco borrosa y confusa en las cosas que se cuentan en la familia. Algunas veces se dice de ella que se fue siendo Carlos muy pequeño, quizás un bebé, y otras que llegó a convivir inclusive con sus nietas. Yo lo único que entiendo es que un día, antes o después, en la larga carretera que es el tiempo, como por arte de magia, Raquel desapareció y nunca nadie volvió a hablar de ella. Pero lo que solo mi madre sabe es que ella es mi ángel de la guarda. Mi padre es hijo de maestros, él autodidacta, ella normalista. Cuando mi padre era apenas un niño de seis o siete años, su maestra lo castigó dejándolo encerrado en el salón de la escuela. En aquellos años, las niñas y los niños iban a clases por las mañanas y al mediodía regresaban a sus casas para volver en las tardes a la escuela. Cuando sus compañeritos regresaron en la tarde, mi padre, que no había podido ir siquiera al baño, estaba todo cagado y orinado sobre sus propias ropas. Han pasado muchos años, décadas, incluso desde aquella tarde, y sin embargo, las risas de los niños aún anegan los párpados de mi padre cuando las recuerda. Nicolás, mi abuelo, además de maestro autodidacta, se afilió al partido de la Revolución Mexicana cuando Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de la industria petrolera a empresas gringas y británicas siendo presidente de México. Antes, antes de Cárdenas, ese partido se llamaba de otra manera, Partido Nacional Revolucionario, y lo habían fundado los asesinos de Villa y de Zapata. Después, después de Cárdenas, ese partido se llamó de otra manera, Partido Revolucionario Institucional. Y en él seguían militando los asesinos de Villa y de Zapata. Y también mi abuelo. Socorro, mi abuela, además de maestra normalista, parió a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce hijas e hijos. Así que no pudo ejercer el magisterio más allá de un par de años. De sus catorce hijas e hijos, Ana María murió a los tres años envenenada por comerse unos cerillos. Efraín, a los diecisiete, ahogado en una cascada que llamaban El Salto, intentando salvar a un compañerito de escuela del que se decía estaba enamorado y que se había tirado a la cascada sin saber nadar y se estaba ahogando. Elvia, ya abuela, de un cáncer. Y Marta, dicen, de viejita. Así como Carlos tenía en sus venas sangre indígena, quizás yoruba o mandinga, Nicolás y Socorro también tenían en sus venas sangre indígena. Sus madres, Julia y Juana, eran mujeres huachichilas que hablaban una especie de náhuatl a escondidas y lo olvidaron casi por completo de ya no usarlo cuando la revolución les dijo que para ser mexicanas tenían que hablar solo el español. Julia había conocido a Sebastián, un panadero de doctor Arroyo, Nuevo León, hijo de Longinos, un francés que llegó a México con el ejército de Napoleón III para combatir a la República Juarista. Pero que se quedó aquí a tener el chingo de hijos mientras incursionaba en el antiguo negocio de robar vacas. Juana, por su parte, conoció a Ignacio, un caporal español que le hizo una hija, mi abuela, y luego ya no se hizo cargo de ninguna de las dos. Juana y Julia, gracias a la política indigenista del gobierno de la revolución internacionalizada, terminaron siendo desindigenizadas. Y en Cascada, como aquella en la que se ahogó Efraín, también fuimos desindigenizados sus hijas, hijos, nietas, nietos, bisnietas, bisnietos, tataranietas y tataranietos, sus diásporas y sus diásporos. El joven la pistola desfundó y disparó, al pecho de la mujer callada, el joven chacal, la pistola desfundó y disparó. Qué chistosa se veía, vieja gorda, cómo caía. Los amigos festejaban la humorada del Señor. Los amigos festejaban la humorada del Señor. Qué chistosa se veía, vieja gorda, cómo caía. En el desierto, mis raíces sueltas encontraron, cosa rara, suelo fértil. Era como si algo en mi sangre, quizás de la sangre de mis abuelas, se hiciera de mis raíces anclas y de las piedras del desierto mar para el barco de mi cuerpo. Allí, en la comarca lagunera, los acordes disonantes del canto cardenche encontré una mañana de sábado, hace poco más de treinta años, mañana harán treinta y uno, a un viejo mentidero llamado Tespis. Llevaba, decía, una carreta que hacía muchos años atrás llegó a conocerse también como el retablo de las maravillas. Es decir, empecé a hacer teatro. Los mentideros son, cuando las canas pueblan la cabeza y los dientes se van marchitando, viejos sabios que tienen las alforjas vacías de dinero y los labios repletos de historias que contar. En los pueblos que salpican la geografía del desierto, los mentideros suelen estar en las esquinas cantando y contando versos y prosas de mentiras y de veras para todo aquel transeúnte que los quiera escuchar. Son herederos de aquellos maestres de juglaría que llegaran a cantar las mil y una leyendas de caballeros andantes que acompañados de gordos escuderos combatían contra gasoductos de zonas volcánicas, trenes que usurpan los nombres de los pueblos originarios o el fracking y la minería a cielo abierto. Los guardianes se llevaron al señor A ver a un juez se llevaron al señor Aquí no ha pasado nada Y que sirva de escarmiento a la mugrada Que a un señor se le sirve Aunque no haya nada Y que sirva de escarmiento a la mugrada Aquí no ha pasado nada Y me saluda su papá El gran señor Polvo aquí Polvo allá En el viejo restaurante Donde una mujer quedó tendida Vieja, gorda y callada Vieja, gorda y callada Allí, en la laguna El zapatismo me convocó a sus filas Y a mis 19 años Me calcé un par de botas de campaña Me colgué una mochila cargada con latas de frijoles Sardinas Tortillas secas Un bidón de 20 litros de agua Y un suchingo de esperanza Y aprendí a dejar de conjugar en clave de yo Para hacerlo en son de nosotros Un par de años antes Cuando todavía hablaba En la primera persona del singular Había sido presidente del consejo estudiantil Que encabezó la toma física De las instalaciones De la escuela preparatoria Donde estudiaba Y unos meses después Fui integrante de la presidencia colectiva De la convención nacional democrática Convocada por el EZLN En representación de mi estado Era, con mis 19 marzos encima El más joven de las 100 personas Que la integraban También allí en la laguna El periodismo comenzó a llamar a mi puerta Primero como fotógrafo novato Después como articulista Del periódico de la universidad estatal Con textos que pronto saltarían A las rotativas de los diarios locales Y también allí en la laguna Conocí el amor Y me casé Cosa extraña en mi generación Llegué al matrimonio virgen Y virgen salí de él Así dejé la casa de mi madre Y de mi padre Cuando las llamadas De la policía política Se fueron volviendo amenazas Más francas Y junto a mi madre y mi padre Dejé a mis hermanas Y a mi hermano Y me mudé Con la cobertura De hacer teatro A un morelo Secuestrado por un general Convertido en gobernador Allí en la tierra De Zapata Me esperaba Una nueva familia Integrada por gente De teatro Con quienes aprendí Algunas de mis lecciones Más valiosas Sobre la escena social Política Y comunitaria Por defensoras Y defensores De derechos humanos Con quienes visité Comunidades indígenas Nahuas E hice tareas De observación De cómo la militarización Iba pintando de verde olivo Los estados de Morelos Y Guerrero Por amigas y amigos Que me cuidaron Luego de un secuestro Express A manos de un militar Que quiso violarme Era la segunda vez Que alguien lo intentaba La primera lo había intentado Un periodista cultural En Torreón Y con quienes comencé A tener nociones Del trabajo colaborativo Y de diagnóstico E intervención en red En espacios comunitarios Por Carlos e Yves Papá y mamá De Denis Prieto Stock Asesinada por el ejército El 14 de febrero De 1974 Por quienes Con su amistad Y acompañamiento Se ganaron a pulso El título de familia elegida Por la mujer Que me dio el regalo De hacerme padre Y desde luego Por mi hijo Amoroso Tierno Curioso Inteligente Rebelde Contestatario Y a veces Autodestructivo En muchas formas En Morelos Conocí también Al profe Tirso Con quien aprendí Que en una lengua Parecida a la de mis Bisabuelas huachichilas En Moseguali Yo soy algo así Como un Tlatul Tequetque Tlatul En Moseguali Quiere decir palabra Tequetque Trabajador O trabajadora Soy un trabajador De la palabra La palabra La palabra Que se encarna Que se hace cuerpo Para ser dicha Sobre un escenario Sea cual sea El escenario Y bueno Cuando uno Descubre qué O quién es Es como si Renaciese Y cuando uno Renace Tiene ciertos Permisos O se los toma Yo me di El de cambiarme De nombre No el que heredé De mi padre Que él a su vez Heredara de su abuelo Pero sí mi apellido Y también El lugar de donde soy Nací en una De las ciudades Más grandes Pobladas Y contaminadas Del mundo Pero digo Que soy De otras tierras Porque mi siento Es que mi piel Sabe a desierto Y mi pienso Es que mi corazón Late al ritmo Desafinado De la música Cardenche En mis venas Junto a la sangre De mi tatarabuelo Francés Y la de mi bisabuelo Español Corre también Lo he dicho ya La de dos bisabuelas Huachichilas Y la de una bisabuela Cuy herencia Antillana de negritud Porto con orgullo En la chatura De mi nariz La redondez De mis nalgas Y un par de piernas Que tiemblan Y se mueven solas Cuando suenan El dum-dum Y el gudugud Aquí estoy Detrás de mi nariz Poemio Poemio renegado Sin destino Disidente Como un equívoco Un error Un loco Un transgresor Un mal parido Con los puños Apretados Con la cara Endurecida Y este amargo En la saliva Y estoy aquí Oculto en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto, perseguido Ilegal Y fugitivo Tengo un sueño Clandestino Para ti Llegué a la universidad Después de siete años De haber terminado El bachillerato A mi mochila De aprendiz De guerrillero La fue sustituyendo Mi moral De caminar periférico Junto al zapatismo Y a mis botas vaqueras Con suela de llanta Las relevarían Mis zapatillas Para la clase de danza En los siete años Previos a la universidad Habíamos hecho teatro Para campesinos Migrantes Indígenas Niñas y niños Personas privadas De su libertad Organizaciones sociales Militantes de partidos De izquierda Y jóvenes En situación De vulnerabilidad social Habíamos hecho caer A un gobernador Vinculado con el crimen Organizado Y defendido territorio De pueblos originarios De él Y de sus socios En proyectos de despojo Habíamos luchado Junto a mujeres Estudiantes Normalistas Rurales Contra policías Municipales Y estatales Por la defensa De su escuela Y la amplitud De su matrícula Habíamos recibido Delegaciones zapatistas Y junto a ellas Y ellos Habíamos hecho Una de las experiencias De consulta ciudadana Más importantes Que ha habido En el país Sobre cultura Y derechos De pueblos originarios Habíamos editado Revistas Suplementos De periódicos Y programas De radio Cuyos ejes temáticos Eran los derechos Humanos De infancias Juventudes Y mujeres Habíamos mirado De cerca Cómo se militarizaban Nuestras calles Y como León Felipe Gritábamos Que ahí venía El lobo Por todos Los medios Que teníamos Que teníamos En nuestro alcance Habíamos marchado Por la liberación De presas Y presos Por razones políticas Y de defensa Del medio ambiente Y habíamos vigilado Procesos electorales Desde fuera Y desde dentro De las instalaciones Encargadas De organizarlos Buscando defender Un voto ciudadano Muchas veces burlado Cuando llegué A la universidad Un sueño Se me había enredado En el tejido interno De mi moral Profesionalizarme Aún más Como hombre de teatro Como actor Porque quería darle Una vida Con mejores certezas Económicas A mi hijo Así que no llegué solo Me acompañaban Mi hijo y su mamá Sin embargo Ya en la escuela Ella me dijo Que yo no le servía Como hombre Y se regresó A su tierra Con nuestro hijo Quedándome huérfano De él Leí Comí Bebí Miré Soñé Estudié Respiré Y sentí Pensé teatro Durante cuatro años Ese fue el abono Que nació A la red actuar En agosto de 2001 Mañana harán 20 años Y el escenario Donde conocí A quien sería Mi compañera sentimental Por más De una década Al principio A la red actuar La llamábamos Red etérea Y meta virtual De cambalache chorero Y paratextual Sobre artes escénicas Y demás chunches Y según decíamos Queríamos que fuera Un espacio Donde pudieran Interactuar Diversas y variadas Formas de sentir Pensar Y actuar La escena Sin hacer de ello Un hecho aislado En la mar De acontecimientos Sociales Y culturales Que nos rodeaban Y afectaban Desde lo personal Hasta lo global Pasando por lo local Partíamos además De un doble sentido De lo que por actuar Entendíamos El actuar teatral Estético pues Y el actuar social Y por supuesto Político Y a eso Le llamábamos Acto Acción Pero 2006 Nos alcanzó A mi pareja Y a mí Con una relación Que se nos había roto Y habíamos vuelto A intentar pegar Un titipuchal De veces Ahora Cuando conversamos Sobre el pasado Solemos decir Que apostamos El uno por el otro A destiempo Yo había cumplido Treinta El año anterior La década pasada El nosotros Que me abrigaba Me había llevado A participar En todas Y cada una De las iniciativas Del zapatismo Con un perfil bajo Resultado De mi condición Semiclandestina Nadie De mis compañeras Y compañeros Debía saber A lo largo De esos diez años Que yo no solo Simpatizaba Con el zapatismo Sino que había Estado militando En él Con el dos mil seis La iniciativa Entonces más reciente Del zapatismo La otra campaña Vino también La franca ruptura Entre este Y la izquierda Partidista Y también La abierta represión De la derecha En el poder Represión Que nos alcanzó En Atenco Ese mismo año En noviembre Me despidieron De mi trabajo Desde dos mil tres Trabajaba En un programa De atención A infancias Adolescencias Y juventudes En situación De calle Primero como Tallerista De teatro Después como Coordinador Del área De educación No formal Más tarde Como encargado Del centro De día Donde recibíamos Diariamente Un promedio De veinte Adolescentes Y jóvenes Y jóvenes Y finalmente Como responsable Del área De cultura Arte Y recreación Que atendía Tanto a la población En situación De calle Como a la de Situación En riesgo Y ese año También Perdí contacto Con mi hijo Sin mi motor Dos mil siete Sería un año Desolador Quise dejar el teatro Y quitarme la vida Solo tuve fuerzas Y valor Para quitarme el teatro Y dejarme la vida Dos mil ocho Llegó por fortuna Con nuevos aires Me reencontré Con mi hijo Se abrió La oportunidad De dar clases De actuación En una entonces Recién creada Escuela de artes En el estado De Yucatán Así Dos días Antes De su cumpleaños Número diez Mi hijo Y yo Arribamos A tierras Del Mayab Yucatán Junto a mi hijo Me cambió Había llegado A Ajo Mejor conocida Como Mérida A compartir Los dudosos Saberes Y pensares Que llevaba Conmigo Pero cosas De aquellas tierras A lo que llegué Fue a aprender Y hoy tengo La certeza De que más que maestro Fui alumno De mis alumnos No solo aprendí De ellas De ellos De ellas También aprendí Mucho de mis compañeroas Del Congreso Nacional Indígena De mis colectivos Familias teatrales De quien había sido Mi pareja hasta entonces De mi maestro Más grande De toda la vida Mi hijo Y de quien sería Mi compañera De camino En el Mayab Esas cosas Pasan por acá Solía decirme su papá En Yucatán Se dice buscar En lugar de encontrar Porque para la maya La idea de allá Está en la misma búsqueda Uno encuentra Porque busca Y al encontrar Sigue buscando Aquí voy En esta nube Con tanta necedad Echando chispas Exiliado En el descaro De vivir Como un tumor Maligno En tu sonrisa Verás en la misma búsqueda Verás que no estoy solo En la misma búsqueda Seguido En la misma búsqueda En la misma búsqueda En la misma búsqueda A diferencia de que los niños Estaban presos A diferencia de mí La terapia de grupos Se reforzó Con terapia individual Y un año más tarde Me derivaron A una terapeuta Particular De mi elección Para seguir Haciendo trabajo Personal En el camino me encontré, en más de un sentido, con quien sería mi compañera en el Mayad. Me había invitado a una sesión de lo que llama Movimiento Vital Expresivo, técnica psicocorporal de una metodología en la que ella se había formado en Buenos Aires, el sistema Río Abierto. A su lado, la oscuridad que se había mudado a mi corazón empezó a hacer las maletas y la mirada torva, compañera de andanzas de una sonrisa algo socarrona, se fue suavizando, salpicando de brillo a su fiel amiga que poco a poco se fue volviendo más amable. Yo había llegado a ella, para decirlo en clave tejerredes, con el clejes algo desgastado. El cuerpo era una bomba de tiempo de tantos dolores propios y ajenos acumulados. El lenguaje, habitado por las narrativas de la segunda mitad del siglo XX que gritaban patria o muerte, y menos por las que susurraban, haz el amor, no la guerra, se me había llenado de telarañas que yo limpiaba afanosamente para que se mantuvieran impolutas. Las emociones, por consecuencia, cuando no estaban agazapadas tras un rincón, viendo como yo, como los demás bailaban en la fiesta que es la vida, se desbordaban desmesurada y desproporcionadamente. Mi historia se contaba a sí misma, y como han oído, aún lo hace, vertiendo más luz a las cosas que duelen, no para iluminar una oscuridad con ánimo de desvanecerla, sino para destacarla y dejando en las sombras a las cosas gozosas que son muchas y están guardadas tras bambalinas, como el abrazo largo y tierno de mi hijo, las sonrisas pícaras de mi madre, el tic de mi padre cuando algo le sorprende agradablemente, la larga y cachonda caricia de la mujer que amo, el llanto feliz de mis compañeras y compañeros que han recuperado su libertad, la celebración colectiva después de una larga jornada de lucha, el sudor corriéndome por la espalda mientras bailo en clases de río abierto, mi cuerpo desnudo flotando en el mar o las aguas de algún cenote, las palabras del texto que me conmueve o me sacude, las imágenes de la película que me sacude o me conmueve, los sonidos y silencios de las músicas que me hacen sentir vivo. Mi eros estaba vertido por completo en el afuera, el proyecto de clase, el proceso de puesta en escena, el plan de lucha, la estrategia mediática y el adentro se llenaba de grasas saturadas, hidrogenadas y trans y carbohidratos carentes de fibra y sin valor nutricional. Le había restado sin darme cuenta al entrañable y edificante nosotros, el gozoso yo, y la conjugación colectiva, hermosa, vibrante del zapatismo, se me había vaciado de mí mismo, la pasión se me había enflacado, la indolencia se me había ido engordando. Así que el silencio no era el espacio-tiempo para conversar con el cosmos y sus ingredientes, el todo y la nada. No era, pues, la oportunidad de charlar con lo que hay de Dios en mí mismo, sino el soliloquio torpe, sordo, con mis propios demonios. Y junto a ella, mucho de eso cambió, de la mano de un trabajo personal que fue multiplicándose en círculos de hombres que nos juntábamos para dejar de ser quienes éramos y convertirnos en quienes queríamos ser. Hasta que, enredado en mis dolores y temores y sus inercias, en un claro ejemplo de HW1, tomé la decisión de protagonizar una mala paráfrasis de la fábula del escorpión y la rana, siendo yo el escorpión. ¿Y qué esperas de mí, si ya solo me queda este camino, siempre huyendo en el silencio, con esta necedad y mis canciones, de este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado y socarrón? Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo, insurrecto, perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. Y así llegué hasta ahora. La mochila, el morral, las botas de campaña y las vaqueras, las zapatillas de ballet, todas están rotas. No es lo único que está en pedazos. Toca ahora juntar esos trozos de mí mismo en una especie de kintsugi autocléjico. Ir al encuentro de mi cuerpo, Winkle, y apapacharlo y pedirle perdón por todo lo que lo he lastimado a lo largo de mi andar. Revisar mi lenguaje, tan, mis discursos, mis narraciones, los cuentos que cuento y que sin darme cuenta me cuento a mí mismo y vestirlo de canto y flores. Conversar largo y tendido con mis emociones, con lo que me gusta y con lo que me asusta, para darles a cada una su espacio y su tiempo. Mirarme frente al espejo de mi propia historia. Y tras darle las gracias al pasado que la conforma, brindar por la oportunidad del futuro que la complementa. Reconciliarme con mi eros. Cubrirme de su gozoso aliento que hace que tras cada lágrima se suceda una sonrisa. Y como el nosotros que me han enseñado a conjugar los pueblos en tierna resistencia y rebeldía, a pesar del yo egoísta con el que a veces más que otras veces, y a veces más que esas dos veces juntas, lo empaño, guardar un amoroso y observante silencio. Chen. Guardar no en el sentido de callar. Guardar en el sentido de cuidar. Guardar en el sentido de cuidar. Sebas, muchas gracias. Creo que a todos nos los has dejado como enchinados la piel con tu historia. Muchas gracias. Muchas personas por ahí escribieron que están conmovidas con tu historia. Si quieren compartir algo en estos últimos minutos que tenemos de tiempo, pues pueden escribir o abrir sus cámaras y compartir con Sebas. Gracias. 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 Gracias.